Preguntas sin respuesta se llenan de esperanza Un amor como el mío no se puede Un amor como el mío no se puede Y estando lejos de olvido no se puede amar Porque está hecha de pulso, ni perder ni ganar Porque este amor no es un sueño Sueños que son amor, son sueños y son dolor Yo necesito saber si quieres ser Mi amante Yo prefiero vivir, amar y vivir Yo prefiero vivir, amar y vivir con ese alguien Necesito saber si quieres ser mi amante Necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños y son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo prefiero vivir, amar y vivir con ese alguien Necesito saber si quieres ser mi amante Necesito saber si quieres ser mi amante ¿Qué quieres ser mi amante? 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 Gracias.